¿Debes beber? Tienes que hacerlo. Vamos, Louie. Hazlo por mí, ¿quieres? Vengo a por el chico. ¿Cómo que vienes a por él? ¿Y Xopela? El plan ha cambiado. No me lo ha dicho. Pues te lo digo yo, Fumie. Tú te quedas y yo me llevaré al chico. No, no, no. Con grebes, bonitos juguetes, pero no para un hombre. ¿Quién sois vos? Le buscan por aquí y le buscan por allá. Supongo que conoceréis el resto. Es una rima muy tonta. Ah, Bleckney. ¿Estáis solo? ¿Por qué? ¿Vais a declararos? No, pero voy a mataros. Eso será interesante. No me han matado nunca. Pues será la primera vez. Que no sea demasiado elaborado. Me falta algo de práctica. Me falta algo de práctica. ¡Diablo, señor! Milady, me gustaba esta camisa. ¡Qué lástima que no tengáis público! Vos sois mi público. ¡Vos sois! ¡Ah! ¡Por aquí, chévalier! Vuestra vida entera ha sido una representación, ¿no es así? ¡Nunca habéis sabido quién sois ni lo que sois! ¡Os inventáis a vos misma! ¡Salid a luchar! ¡Ni siquiera existéis! ¡Malditos seáis! ¡A la guillotina, a la guillotina, llevemos a los dos! ¡Primero al rey y luego a la reina, a la guillotina con los dos! ¡Malditos! Majestad Lo he capé Lo he capé Lo he capé No os haré ningún daño ¡Sangre! Sospechaba que teníais una naturaleza mercenaria, Shauflang Shauflang Dadme al niño Vuestra socia en esta empresa ha muerto Muchas gracias, nunca me fíe de ella Ahora soltad al niño Podríais fallar con ese juguete No hay mucha luz y podríais herirle Muy cierto ¿Pero fallaré ahora? Eso es impulsivo y melodramático, pero inútil Deja al muchacho en el suelo No ¿Persi? Vamos, hacedlo si es preciso Una esposa menos, ya encontraré a otra La perderéis a ella, al niño Y vuestra vida ¡Louis! Vamos, disparad Apretad el gatillo ¡Louis!